Diquela, Diquela, Diquela TV Diquela, Diquela, Diquela TV ¡Suscríbete! ¡No lo puedo correr! Diquela, Diquela, Diquela TV ¡Búscalo en Youtube! Diquela, Diquela, Diquela TV ¡Que te suscribas! Diquela, Diquela, Diquela TV ¡Eh! ¿Qué pasa, gente? ¿Qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y ahora un plez que se alegra Y vais a decir ¿Por qué empiezas haciendo un vídeo? ¿Copiando Auronplays? Y tal, ¿no? A ver Eh... Hoy va a ser todo un poquito un copyright Porque he visto... El otro día me encontré con un vídeo En el Facebook En una página que se llama Cotilloos Gitanos Y dije Esto lo tengo que publicar yo en mi canal Por lo que me lo tengo que publicar en mi canal Y claro, como este tío Auronplays Que es el mejor Eh... Lo hace así Pues yo voy a empezar el canal como lo empieza el bono Antes de eso Quería deciros una cosa ¿Habéis escuchado Que al final he conseguido el jingle del Diquela TV? Eh, sí, el jingle Para los que no lo sepan Es lo que hay al principio Diquela TV ¿Sabes? El rollo Eh... Esperad que se lo pongo otra vez Para que lo escuchéis bien Diquela, 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 Diquela TV Diquela, Diquela, Diquela TV ¡Suscríbete! Bueno, pues corre Diquela, Diquela, Diquela TV Búscalo en Youtube Diquela, Diquela, Diquela TV Que te suscribas Diquela, 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 Diquela TV Y tal Pero bueno Lo que se os iba diciendo Chavales Eh... Me encontré con este vídeo Y claro Yo quería compartirlo con mi gente Para que lo viera ahí ¿No? Y a ver qué opináis No sé Yo voy a dar mi opinión Ya sabéis que mis opiniones no son buenas Pero nada Aquí os lo pongo Chavales El motivo de este vídeo Es porque estoy ya bastante Hasta las narices Estoy bastante un poquito asqueado Me hierve la sangre Le hierve la sangre ¿Sabes? A mi colega Le hierve la sangre Está un poquito asqueado Pero nada Vamos a ver por qué Por lo que está asqueado Y que le hierve la sangre Pobretico Algo le he tenido que pasar Porque si no No te hierve la sangre Eh... De tanta discriminación Que hay hacia los gitanos Eh... En fin Estaba el otro día yo Pasando de canal Cambiando de canal Y me encontré Con la serie esta De... Anclados A ver, normal Si vas cambiando de canal Con el mando Pin, 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 pin Al final te encuentras Con una serie Pero bueno La serie que se encontró Fue la serie de... De aclaros Ya sabemos todos que serie Esa serie que salían En un barco Y salía un trabajador Que era... Que era gitano Y luego Los gitanos de no sé qué Bueno, en fin Que ponemos otra vez Y que se lo explique En la que trabaja... En la que interpreta Soraya Anaida Y Joaquín Reyes Bueno, pues la serie Básicamente va Eh... De un barco, ¿no? De un barco En los que hay unos trabajadores Es un barco Tipo... Crucero Un tipo crucero Y hay unos cuantos Trabajadores Que son los protagonistas De la serie, ¿no? Hombre Pues no es mal Es que si hay unos trabajadores Sean los protagonistas De la serie Que has encontrado Cambiando con el mando Es que es lo más normal En fin Entre ellos hay uno Que se hace pasar por gitano En la serie Y tiene familia Fuera del barco Y en este capítulo Van a visitarle Esta familia De gitanos Ahí ¿Qué digo yo? Digo yo A ver ¿Qué dice él? ¿Vale? ¿Qué dice él? Una familia de gitanos Que van a ver Pues a su familia de gitanos Que trabajan un barco Un gitano Trabajando en un barco Es que yo lo veo Al final Yo lo veo No, no, no Nos mareamos los gitanos Nos dan miedo los barcos Te viene una ola Y te quedas ahí muerto Los gitanos Te se quema el barco ¿Dónde vas? A una isla desierta Por ir allí Entre los sufrimientos No Los gitanos No montamos un barco ¿Por qué ponéis a payos Interpretando gitanos? ¿No quedaría más realista Un gitano Que haga de gitano? Digo yo Es como que yo quiero hacer Una película Sobre el presidente Obama Y cojo un blanco Y le pinto la cara de negro Pues no No va a quedar bien Porque un blanco Si le pintas la cara de negro No va a parecer un negro Pues igual pasa Con los payos Que quieren imitar A un gitano ¿No? Chacho O vas a coger un blanco Y le vas a pintar la cara de negro Pero bueno Yo en ese aspecto No estoy con él Porque ¿Por qué no poner A un gitano Para hacer un papel De gitano En una película En una serie En lo que sea ¿Ya? ¿Sabéis por qué? ¡No hay actores gitanos! No No hay actores gitanos Lo siento mucho Yo conozco actores gitanos Aquí en Madrid Que yo conozca en Madrid ¿Vale? Yo no sé lo que pasa En los otros sitios Yo conozco Madrid Conozco a dos o tres No conozco a ninguno más Luego Y si hay gitanos Que son actores No van a los castings Porque tú para ser actor Tienes que ir a casting Vas a un casting Te presentas Haces tu prueba Y te dicen Sí, te cogemos No, te cogemos ¿Sabes? ¿Qué rollo? Lo van a coger Vamos a entender las cosas Te van a grabar Con una cámara Como en programas Que he dicho anteriormente En otros vídeos No quiero decir nombres ¿Sabes? Palores de sicano Callejeros Y cosas de esas Y claro Te ven ahí Y dicen Este Este casa yo bailando aquí Que interpreta muy bien el baile Y canta muy bien Este pastor No No Mira Yo digo una cosa A mí es una cosa Que me quema la sangre Por dentro también Como bien dice Mi primo Aarón Me quema las tripas Me quema las tripas ¿Por qué eso? Voy a decir el porqué Porque los gitanos Somos diamantes en bruto ¿No? Decir Ay no sé qué Diamantes en bruto Es la verdad Los gitanos Tenemos mucho potencial Lo que pasa Que no sabemos explotarlo No sabemos explotarlo Dime tú ¿Cuántos gitanos hay actores? ¿Cuántos gitanos hay Que hagan monólogos En el club de la comedia? Que son lo más ¿Cuántos gitanos hay bomberos? ¿Cuántos gitanos hay? Yo qué sé Es que no son No No Lo único para lo que valemos Los gitanos Y me di un buen Lo que me digáis Lo siento Pero es la puta verdad Y sabéis que aquí en este canal Solo decimos verdades A veces Luego otras veces Y nos las inventamos Pero siempre decimos verdades ¿Qué es? ¿El mercadillo? ¿La chatarra? Y poco más Y poco más Es que no darnos la celosa ¿Por qué los gitanos? Cuando queríamos hacer Lo que nos diera la cara A los gitanos Podíamos ser los reyes del mundo Pero no lo somos Va Llega la niña Que se va a pedir con un muchacho Que tiene 10 puestos del mercado Se lo coge los gitanos Se la da a la cara Que se lo lleve Hombre Tenemos que evolucionar Tenemos que tener otros chips Yo Lo que más me arrepiento De mi vida Es no haber estudiado Y los gitanos No lo hacemos ninguno Eso Pero bueno Vamos a seguir viendo El vídeo del primarón Que ya sabéis Que siempre me liáis Coño Que sus acentos son El richal La fragoneta Y yo al ver eso La verdad es que me enciendo Porque yo soy gitano Y yo no hablo así Yo no digo el richal O la fragoneta Y todos mis amigos Y toda mi gente Que son gitanos Conocidos No hablan así Las cosas Vamos a entender las cosas Es verdad que eso No lo decimos El richal La fragoneta En Hamematen Eso es Yo qué sé Es como Es que esta palabra Es muy difícil Es decir No sé Pers Pers Ahí Perspectiva ¿Vale? Nos han creado Una perspectiva Desde que salió La película de Hamematen Que todas las gitanos Hacenme señor Hacenme señor Hacenme señor Hacenme señor La fragoneta La fragoneta Los malacatones No, no es así Porque la verdad que Como bien dice él Las personas que hablamos bien Muchos Luego hay otros que dicen Quisto Vide Lo trujo Lo llevi O dice Venga Niño Venga Venga Que venga Los niños En fin Pero hay de todo Pero tiene razón Tenemos ahí Que estamos clavados Pero bueno Hay comentarios En la serie Esta familia Que le va a visitar Básicamente Se dedica En el barco Pues ya sabéis La familia esta Que tenemos de ladrones Pues se dedican A robar A robar carteras A robar en las tiendas Que hay en los barcos ¿Qué digo yo? Digo yo ¿Qué dice él? Vamos a entender las cosas ¿Qué dice él? Se dedican a robar en las tiendas Que se dedican a robar en todos los sitios Venga ya No me jodáis No estáis hartos ya de esto En serio De que nos traten de ladrones De camellos De muchas cosas Pero eso es como todo Porque hay gente que lo es Y hay gente que no lo es ¿Vale? Porque hay mucha gente Que son terroristas Y violadores de sus hijos Y violadores de sus abuelas Pero no todos violan a sus abuelas Hay gente normal Pues con los gitanos Pasa lo mismo Somos gente normales Y corrientes algunos Otros son Pues como quieran ser Eso es como todo en esta vida ¿No? Yo creo desde mi punto de vista Pero yo os voy a Os voy a decir una cosa No estéis hartos De que nos tengan por esto Chicos tenemos que hacer algo Desde aquí mando un saludo Mando un ultimátum A todos los gitanos Chicos Tenemos que intentar mejorar Pero bueno En fin Compartir este vídeo por favor Compartirlo de corazón Porque quiero que llegue O intentaré Intentaremos todos que llegue A los oídos de estos guionistas Que hacen comentarios como Los humanos somos más listos Que los gitanos Yo tengo también algo Preparado para el guionista ¿No? Lo tomo aquí Toma ya Con dos cojones Guionistas de anclados Toma Capullo Que te jodan Bueno chicos pues Eso es todo por hoy Espero que os guste mi vídeo Ya sabéis Dadle un like Dar Compartirlo Lo que queráis Y por favor Si me hacéis caso Vamos a intentar cambiar Los gitanos Chicos Así en la vida chicos ¿Qué le vamos a hacer? Estamos muy mal mirados Los gitanos Y la verdad Yo también estoy Un poquito harto De este tipo de cosas Por eso Yo he hecho este canal Que se llama DiquelaTV ¿No? Para Si tenéis algo que decir Algo que queréis hacer Como Como varón Un vídeo Yo lo subo aquí Y lo criticamos O lo decimos O O lo que quieras Pero nada Muchas gracias chicos Por haber visto este vídeo Espero que os haya gustado No me pongáis verde Como siempre Hay mucho que me ponéis verde Y me deis al dislike Como os pido y os reviento Y nada Pues hasta el próximo DiquelaTV Y gracias por esperarme tanto tiempo Nada chicos Hasta adiós